Bien. Vamos a... terminar. Eh, perro. Matrix. Ah, por el jefe. Y después del jefe lo dejamos que sea un sitio más o menos lógico, ¿no? Como el otro día, ahí en mitad del mundo, porque sí. Pero bueno. ¿Cuántos jefes eran? Cinco, ¿eh? Bien. Pues lo tenemos hecho. Y desde los tejados no hubieras encontrado ninguna forma de llegar al tejado del casino. Bien. Buenos días. Vengo a cumplir el sueño de todo patriota. Matar al jefe. Vamos a matar al jefe y a liberar a los trabajadores que ya estoy matando yo por mi cuenta. Última llamada. Seguro que esto sea súper interesante y la voz del enemigo sea súper baja. ¿Qué? Mis chicos no han parado de quejarse sobre un tipo grande y misterioso que iba repartiendo leña. Je. ¿Y eres tú? ¿Tú eres el que está fastidiándome la operación? ¿Qué es eso? Una rata en clenque con un palo. Espera un segundo. Ese palo me suena. A lo mejor de cuando mi padre te sacudió con él en el melón. ¿Tu padre? ¡Uh! ¡Eres un cooper! ¿Sabes? El petróleo único de August ese tenía un montón de fotos chulas, pero demasiado texto. Entonces no te importará devolvérmelo. ¿Estás loco? ¿Has asaltado mi lugar? ¿Has robado mis cosas? ¿Me has estrofado todo? ¿Me siento atacado y agredido? ¡Ya verás! También es una... ¡Ah! Te has saltado el día de las piernas, eh. No sé cuál es tu mecánica, pero supongo que lo averiguaremos. Dispara a los cristales, supongo. ¿Quieres ver cómo hago Matrix? ¡Mira! ¡Tum, tum, tum, tum! Esto no va a ser bueno para mi salud. Me han engañado. Matrix no funciona. Hay espejos. ¡Mierda! No tenía... ¡Espejos! ¡Ah! Entiendo. Son espejos. Bueno... ¿Esta era de prueba? ¿Tal vez? ¿No? Tengo un plan. Que seguro que no falla. ¡No! ¡No mires con los bifo! ¡Bah! Vamos a intentarlo también, si en los jefes realmente esto no importa. A lo mejor ponerme las gafas no era la solución. Tengo un plan. No se me espera. ¡Ataque mina! ¡No! ¡Hostia! Lo escribe. ¡Chúpate esa! ¡No puedo activar los espejos con las minas! Es una pregunta existencial que me estaba haciendo. Pon un señuelo nunca. Todo el mundo sabemos que no funcionan. Si no tuviera 100 millones de poderes... ¿Dónde está el señuelo? Creo que no lo tengo. Creo que me lo han quitado. No estoy mirando al jefe. Estoy solamente dando vueltas como un gilipollas. Au. No tengo el señuelo. Me lo han quitado. Daré vueltas. Es igual de efectivo, ¿no? ¡Wiii! Me lo estoy tomando en serio la pelea muchísimo. Bueno, vamos a activar las cosas de activar. Y ya está. Y mientras jugaré el bus caminas con este. No te dejan poner señuelos. Yo creo que el jefe sale loco. No comprende la situación. Debería utilizar los cristales para mí. Ventaja, porque el tío tiene un autoain que te puede sumarir. Pero este es ligeramente más complicado que el otro. Que el otro fue muy triste. No te voy a mentir. ¡He activado cosas! Creo que he hecho algo. Espera. Menos porque tengo otro repuesto arriba. ¡Uh! Niveles distintos. Con más espejos. Creo que tengo que hacer que pase por los haz de luz. No. El tío pasa por los haz de luz y le da lo mismo. Espera. Perdón. Sí, sí. Estoy en ello. Que encienda tus cristales te ofende. ¿Cómo? Porque no estoy seguro por qué te he hecho daño antes. Ay, mierda. Ese espejo no está activado. Ay, qué violento. Dale vueltas al cristal. ¿Por qué tienes cristales que te debilitan en tu propia sala de jefe? Tu propia sala donde estás. Son bonicos y tal, pero... O sea, no son súper útiles tampoco. ¿He activado todos o no he activado todos? Ups. Ehm... Este no está activado. Eso le calienta. ¿Por qué? No entiendo la explicación de este jefe. Los espejos... ¡Oh! ¡Au! No había visto que estaba haciendo el ninja. Mal momento para descubrirlo. Chus. Pero no entiendo súper del todo por qué le afecta esto. ¡He encendió tus cristales! Muérete de envidia. ¡Mi preciosísimo cañón destruido! Y le destruye el cañón. ¿Cómo? Si tú lo dices... Buenos días. Si hago el segundo salto justo cuando la disparo parece que las esquivo ahí en plan Matrix. Lo cual debería recordarlo. Particularmente para hacer Matrix. No he hecho Matrix. Espera, la he esquivado. No tengo puesto el tiempo lento. Eso ha sido el fallo. Chúpate esa. Y te digo más. Para todo lo que quieras. Porque ve su reflejo. ¡Es una posibilidad! Ha visto lo feo que es. Y lo descompensado que tienen los brazos con las piernas. Que parece un tanque del... Del Left 4 Dead. Una cosa, si no me acerco a los espejos... Aquí no... Oye, aquí no me puedes disparar, ¿no? O sea que... Que la última parte va a ser más fácil que el resto. Porque lo de hacer lo del círculo... No tiene ninguna dificultad. Esto es... Lo del círculo no tiene dificultad porque literalmente autoapuntas a donde vas a acabar. Toma. Mírate el reflejo, quieras o no. Aunque a ese le he dado la vuelta dos veces, yo creo. Y se ha quedado antes mirando para... ¡Ay no! Tengo... Cosa de vivir. No tengo cosa de vivir. Por ansia. He perdido más tiempo en uno y ya las matemáticas no me salían. Bueno, pero esto ya está superado. Definitivamente no hay absolutamente nada que pueda pasar para que no me lo pase ahora. ¡Ah! ¡Gira los espejos y dispara a él! ¡Ah! Tiene sentido. No me había dado cuenta porque creo que le di a la vez que le dio él o algo de eso. ¡Matrix! ¡Matrix! Voy a morir. ¿O tal vez no? Sí. ¡Hola! Este hueco es ligeramente más grande que el resto. Me parece que es trampa, ¿sabes? ¿Lo puedes creer? ¡Wow! Siempre hay que tener cero vidas. Es la solución a todos los problemas. Es lo mejor. Es lo que mola. Es lo que pide la audiencia. Tener cero vidas. ¿Por qué me he saltado ese espejo como si no estuviera? ¡Matrix! No puedes darme. Perdón. Está ocupado. Ya lo he visto. ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Chúpate esa! Con estilo. ¡Mi preciosísimo cañón destruido! El jefe este no tiene sentido. No tiene lógica. Sé que todos los jefes tienen que tener alguna mecánica rara, pero el primero tenía sentido. Dentro de lo que cabe. Y ahora no iré al hueco de la muerte. El hueco ese me ha buscado muchísimos problemas. El cristal no hay que pegarle. ¿Y por qué hay cristales de más? ¿Y por qué solo hay que encender unos pocos? ¿Y por qué tiene las piernas tan pequeñicas? Lo más importante, tal vez, la pregunta que habría que hacerse en realidad. Porque algunos cristales no se encienden. ¿Y qué más da? Pero... ¡Oh, no! Los cristales están iluminados. Es una señal del apocalipsis o algo. A ver, dispara. Odia la luz, pero la luz no le ha llegado a dar en ningún momento. ¿Y ha pasado por los haces de luz alguna vez? No quieres verte la cara, lo comprendo. Comparto tu opinión al respecto. Dale la vuelta, si le vas a querer dar la vuelta. ¡Hala! Esa es la única dificultad. Pero una vez que lo ves que le da la vuelta, ya no tiene ninguna dificultad. Claro que ahora no me ansiaré. ¡Dispárale! ¡Mira! ¡Tu reflejo! Yo también me asustaría. Una vez que te da tiempo suficiente para llegar al siguiente sin problemas. Solo tienes que dejar que gaste el disparo aquí. ¡Hala! Arreglado. Y no acelera el ritmo ni nada, ¿no? No se molesta. ¡Payun, payun! Eso es. Buen perro. Hay que entrenarlo. ¡Mira! Voy a iluminar el reloj de arena en el que estás montado. ¡Sufre! Es imposible. Pero a la tierra como tú, perdiendo un peso pesado como yo. ¿Cómo? No puede ser. Si quieres completar ese asqueroso libro de fotos, tendrás que ir a Haití y vértelas con la señorita. Y créeme, no me gustaría estar en tu pellejo. Vale. La parte del Atronius Mapachibus de Magshot contenía un capítulo de mi antepasado pistolero. Dennis y Cooper el niño. Su especialidad era deslizarse por raíles. Me gusta. Algo perfeccionado a lo largo de toda una vida de robo en el oeste. Y disparar, ¿no? ¿No? Bueno. Salir de la ciudad resultó ser más complicado que entrar. Como nos habíamos escapado, la inspectora Fox aprovechó y encerró en la cárcel a ese saco canino de esteroides. Ese fue el fin de Magshot. Y los ciudadanos de Mesa City pronto volvieron a sus casas. Mientras, los chicos y yo, bueno, disfrutamos de nuestra estancia en América y después volvimos a París listos para la siguiente misión. ¿Y vamos a aprender a deslizarnos sobre raíles no en América? Bien, hemos robado un cristal de esos que nadie sabe para qué sirven. Y un barril explosivo para gastarle bromas a Murray. De vez en cuando ponérselo al lado de la cama y dispararle y asesinarle. Básicamente. Y vamos a Haití a deslizarnos sobre raíles en Haití. Bueno. No veo por qué no. ¡Oh! Y un sombrero mexicano. Eso sí que merece la pena. El sombrero de mariachi. Y ya está. Vamos a... Ah, estos son vídeos. Vamos a... Sí, es verdad. Pero... Hay una cosa. Porque... Se muere la rana. Bueno, se muere. Se tira al agua y de repente en tirarse al agua es... ¡Oh! Me has derrotado. Pero así con esta cara. Te voy a decir que tienes que ir después. Y dices... ¿Cojones? Y el... Y el perro este... Yo qué sé. Le... Iluminan las piedras. Le da un desmayo. Y... Se queda así. Pues ahora tienes que ir Haití. Y dices... Pues vale. No entiendo que de verdad los hayamos derrotado. La gente se queda bastante consciente para verlos derrotado. Yo por derrotar pienso una paliza y... Tío medio muerto. Y decir... Bueno, venga. Y sacarle... A base de meterle agujas entre las uñas o algo así. ¿Dónde está la siguiente parte? Pero aquí la gente le suda las... Le da igual. La motivación no es... No sé. Los jefes por lo menos tienen que parecer malos. No tienen que parecer... No sé muy bien que parecen hasta ahora honestamente. Pero... Mi motivación para seguirlos derrotando no es muchísima. No es que estén liando la parda ni nada. Están... En su guarida cada uno haciendo sus cosas. Sin meterse con nadie. Seguro que los trabajadores del casino estaban hasta contratados legalmente y todo. Pero bueno. ¡Ea! Pero no sé. Las muertes de los jefes... Han sido bastante... Bastante deprimentes. Así como... ¡Oh! ¡Me has derrotado! No. Te has tirado al agua. Eres una puta rana. No... No te he derrotado. De hecho... Bueno... Si tú lo dices... No sé. Las muertes son poco convincentes. Sobre todo porque no son muertes. Son... ¡Uy! Me has pegado. Me duele. Pues me voy. Lo que sea. Vamos a cortar aquí. Vamos a terminar el live stream. Y vamos a... Dejar esto para el lunes. Si esta vez puedo hacer live stream. Que espero que sí. Ya digo. No todos los días puedo hacer live stream. Pero bueno. Este ha sido más larguico. Así que habrá... Vivientes y eso. Lo que sea. Vamos a... Terminar el live stream por hoy. Y... La semana que viene más. Si puede ser. Y si no, pues nada. Así que nada. ¡Adiós! Fin. Se acabó. ¡Adiós!